el 3 a 0 gracias a mi casino puntocom los brasileños dirán los peroninos con sus dimes dan mucha vergüenza y siempre pensan que no va a ganar pero si un mayor está en este la línea la puta américa como mitad y no va a ganar sus basurinos ahí está gracias a mauro